Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy es 8 de diciembre del 2020. Hoy, martes, se dio a conocer lo que es los avances de la vacuna y cómo se va a aplicar. Nuestro titular dice que no habrá regreso a clases, ni vacuna para los niños de educación básica y sigue el programa Aprende en Casa 3. Bueno, vamos a explicar con información cada uno de estos detalles. Ahorita, bueno, como sabemos en tiempo anterior, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que el regreso debe ser seguro. Que el regreso debe ser con semáforo verde, a pesar de lo que dicen los gobernadores. Y también vamos a ver lo que dijo Gatel de la vacuna, Ebrard, y también acerca de, preguntaron si va a haber regreso a clases, cuándo se van a vacunar los jóvenes de educación básica, etcétera, etcétera. Quédate, quédate en este video hasta el final para que tengas información resumida de lo que está sucediendo sobre este tema. Bueno, primero, al inicio de esta semana, el día primero de diciembre, se dijo en un artículo de Javier Tejado, donde que no habría clases en el 2021. No habrá regreso a clases, esto ya se discutió, dice, cuando regresamos a clases presenciales, seguramente cuando una buena parte de la población esté vacunada. Ese es el meollo del asunto, que la población esté vacunada. También tenemos lo que nos dice en la conferencia el presidente y el secretario de Salud para lo que es la vacuna. Vamos a ver lo que nos dice, vamos a poner fragmentos. Y estas son plataformas novedosas, no las repetiré, ya lo ha señalado el doctor Alcocer, sobre las distintas tecnologías y las implicaciones que tienen para su manejo de logística y de conservación y de uso. El doctor Alcocer ha firmado varios convenios y ya algunos de los contratos, tanto el que corresponde a la plataforma COVAX, que nos abrirá un campo amplio de posibles candidatos a vacuna, como algunos específicos, en concreto el que se firmó con la compañía AstraZeneca, aliada con la Universidad de Oxford, para adquirir 77 millones de dosis. 77 millones de dosis, en México somos casi 130 millones de mexicanos, entonces vean la suma de las dosis que nos están diciendo aquí en la conferencia. Se firmó también, justo la fotografía corresponde a ese momento, con la empresa Pfizer para adquirir la vacuna que produce Pfizer-BioNTech, una alianza estadounidense-alemana, y adquirir 34.4 millones de dosis. Y estamos próximos a que el doctor firme el contrato con la empresa china CanSino, también para adquirir más de 30 millones de dosis. La siguiente. La priorización. La priorización juega un papel crucial. Ok, en este fragmento se va a hablar de quiénes van a ser vacunados primero y quiénes después. Vamos a escuchar. Todos y todas tendrán acceso a la vacuna. Lo reitero, todos y todas tendrán acceso a la vacuna. Eso ha sido una disposición del presidente, eso ha sido una disposición del gobierno de México, y hemos estado trabajando en la materia técnica para identificar la manera más conveniente para todas y todos de iniciar el proceso de vacunación. Esto es importante destacarlo porque evidentemente todo mundo puede apreciar que las vacunas no llegan en un solo golpe y aunque llegaran todas al mismo tiempo, no se pueden poner exactamente al mismo tiempo a todas las personas. Ahora vamos a ver el fragmento donde nos dice la priorización de la población a vacunar. Vean la tablita de quiénes son los primeros y quiénes son los últimos. Ahí es donde decimos que no va a haber vacuna, por lo menos en este primer trimestre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, para los jóvenes. Vamos a ver cómo es el programa para vacunar. Pero reitero, para que no haya confusión alguna, la disposición es que todos y todas tendrán acceso a la vacuna. Todos, todos. La priorización que se ve en la pantalla es la priorización más evidente y clara y directa, que es la que corresponde a la edad y se ha determinado que se separará a las personas por decenios de edad. 80 y más, 70 a 79, 60 a 69, etcétera, etcétera, y llegamos al punto de población de menor de 40 años. Y aquí quiero especificar la importancia de cómo los ensayos clínicos de la fase 3 van dando conocimiento, van dando luz sobre la utilidad de la vacuna y su seguridad, pero también establecen las condiciones de uso en todo el mundo. Las autorizaciones sanitarias de uso y los registros sanitarios permanentes en su momento dependen de que exista evidencia de que pueden ser usados en distintas subpoblaciones para las que la ética establece protecciones especiales. Unos son menores de edad y otros son ciertas poblaciones que pueden tener condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres embarazadas. Hasta el momento, ninguno de los ensayos clínicos que están en curso, incluidos aquellos que fueron culminados y utilizados como evidencia para la solicitud de autorizaciones de uso, incluyó a poblaciones menores y tampoco a mujeres embarazadas. Insisto, los ensayos no incluyen a menores de edad ni a personas embarazadas. También se ha registrado un menor incidencia en los menores de edad, pero son una fuente de transmisión para los adultos. Esto es un precepto ético históricamente establecido en la investigación de salud y también en el manejo de las condiciones de salud, tanto clínicas como de salud pública. En su momento, lo que se espera es que seguirá apareciendo evidencia científica que permita ampliar las indicaciones de uso para las poblaciones que pueden tener estas particularidades. La buena noticia, desde luego, es que, contrario a lo que se pensaba al inicio de la epidemia y a diferencia de la influenza, las mujeres embarazadas no tienen un riesgo particularmente alto de tener complicaciones por COVID-19 o la enfermedad misma. No tienen, a diferencia de lo que se pensaba al inicio de la epidemia y de lo que sí ocurre con la influenza. Y sabemos también que claramente, a partir de los 40 años de edad, en México y en el mundo, hay una curva de ascenso en el riesgo de tener la forma grave de COVID-19. Y esto establece también el esquema de priorización. La siguiente. Se contempla alcanzar cobertura, la meta de cobertura, al final de 2021. Es decir, todo 2021 estaremos trabajando conforme vayan apareciendo las distintas vacunas. Ya se ha destacado, existen 12 en el proceso de investigación clínica. En el momento México tiene contratos o convenios firmados con tres, pero aparecerán otras. Muy bien, esto nos indica que en las etapas de estrategia de vacunación, los jóvenes van al último. Todo 2021 es de vacunación. Vamos a ver, les estoy ampliando. Aquí dice que el personal de, primero va a ir el personal de salud. Después, esto en diciembre y febrero. En febrero, abril va a ser el restante personal de salud y empieza con los mayores de 60 años. Después, a mayo, los de 50 años a 59. En mayo, junio, los de 40 a 49, que en esta edad están prácticamente la mayoría de los profes. Y a partir de junio, el resto de la población. Es decir, que nuestro curso escolar lo vamos a pasar sin vacunación. Solamente los que se van a vacunar, yo creo, son los profes y los de las oficinas. Porque los alumnos de secundaria, de primaria, no van a tener todavía esa prioridad hasta, yo creo, finales del 2021. Y principios del 2022. Chequemos otros datos que tenemos de la conferencia. Las preguntas que hicieron acerca de la educación, el regreso a clases y la vacuna. Vamos a escuchar la pregunta acerca de este tema. Quiere hacerle una pregunta y otra también. Bueno, son dos. Una es la respuesta que ha dado la ciudadanía en Sinaloa, la preocupación de que hace unos días el gobernador Quirino informó que este próximo enero los niños regresan a clases. Hay un problema con las vacunas que se está dando por etapas, se está viendo ahorita. Ya se entiende. Sinaloa está preocupado por ese tema, la cuestión de la salud de los niños y la escuela, el regreso a la escuela. Esa es una para el doctor Gatell. La pregunta cuándo... Muy bien, vamos a ver la respuesta. Le voy a adelantar al video. Vamos a escuchar qué dijo el doctor Gatell. Gracias por la pregunta. En seguimiento también a lo que se comentaba sobre si se necesita o no vacuna para abrir los centros escolares. En el Sistema Educativo Nacional, recuerden que fue el primer espacio de intervención para la prevención y control de la epidemia. El 13 de marzo, lo comentamos aquí públicamente en la Conferencia Despertina, y el 14 de marzo se cianó el Consejo Nacional Educativo, el CONAEDU, para determinar el cierre de los recintos escolares de todo el sistema educativo en todo el país, de todos los sectores, público, social y privado. Y desde esa temprana fecha, ese sábado 14 de marzo, establecimos, en acuerdo con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y el propio CONAEDU, distintas condiciones para el retorno. Entonces, así de temprano fue la reflexión colegiada, tanto de educación como de salud, sobre las condiciones de seguridad sanitaria que se necesitarían para el retorno. Obviamente, en algún momento tendremos que retornar, y ya desde entonces lo habíamos contemplado. Existe evidencia científica útil de otras enfermedades infecciosas, de carácter epidémico, en particular de la influenza, y se han identificado ciertamente los espacios escolares como sitios en donde existe confluencia de personas, proximidad de personas y el intercambio de materiales. Vean aquí cómo hace énfasis de que las escuelas más de educación secundaria y primaria son un fuente de transmisión de enfermedades y más enfermedades de contacto, ¿verdad? Ahora, chequemos lo que dice el doctor Hugo López-Gatell, para entender por qué no vamos a regresar todavía a clases. ¿Qué pueden hacer factible la transmisión? Es de especial interés el sector de la educación básica. Las niñas y niños tienen un contacto físico muy cercano, un tanto difícil o casi imposible de regular. Pueden incluso compartirse materiales donde se involucra saliva, mocos, en fin, ¿no? Pueden compartirse los cubrebocas. Juanito regresó a casa y trae el cubrebocas de María, ¿no? Pueden ocurrir estas situaciones. Entonces, realmente la posibilidad real de sobre-regular el espacio escolar con una visión estrictamente microbiológica, pues carece de sentido. Y, como siempre, y lo vamos a decir siempre, la realidad social es compleja. La realidad social implica la naturaleza de las instalaciones, las características del transporte, la manera en que se agregan las personas para acudir al y desde los sitios escolares, etcétera. Ahora, en términos generales, a lo largo de todos estos meses mantenemos una conversación técnica cotidiana, casi, con la Secretaría de Educación Pública, a la que el propio secretario Moctezuma Barragán le da atención dedicada. Y hemos ido evolucionando los lineamientos de seguridad escolar en materia sanitaria respecto a la epidemia de COVID-19. Justamente el lunes de la semana pasada, que tenemos las reuniones semanales con el presidente, aprovechamos para revisar el estado actual de las recomendaciones. Y vamos a dar un paso muy próximo, concertado entre salud y educación, para estas comunidades de aprendizaje que permitan ir estableciendo las condiciones que garanticen la seguridad sanitaria de educandos, de profesores y profesoras, de personal administrativo, de todo el sistema educativo nacional. Ok, entonces aquí nos dice que ya están en pláticas constantes, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, porque en los próximos días nos van a decir cómo será el regreso a clases, ¿Cuál es el programa? Recuerden que las televisoras terminan sus contratos, terminan en diciembre, el 18 de diciembre termina su contrato normal, pero como todavía va a haber clases a distancia, se tendrá que renovar ese contrato y por eso en el título decimos que sigue Aprende en Casa 3. Entonces, vamos a escuchar en los próximos días mucha información acerca de las escuelas. Yo creo antes de salir de vacaciones, recuerden que este viernes no hay clases y la siguiente semana es la última antes de salir de vacaciones. Seguramente antes de salir de vacaciones nos dirán cuál es el plan acerca de Aprende en Casa. Está muy cuidado y está cuidado para todo el país. Entonces, no debe haber preocupación tampoco en Sinaloa. Las autoridades educativas y de salud de Sinaloa están trabajando juntas y están también al pendiente, igual que los 32 estados. No, 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 al revés. Justo es lo que le respondí a la compañera. Escuchen lo que sigue, es importante. No es indispensable tener vacuna para que se regrese a las escuelas. Ayuda, sí, claro que puede ayudar, pero no es indispensable. Hemos considerado ya, llevamos meses trabajando en esto, las condiciones de seguridad sanitaria que permitirían retornos, desde luego cuando el riesgo disminuye, no cuando estén en riesgo alto los estados y los municipios, pero conforme el riesgo disminuye, se puede empezar a incorporar. Ahora mismo, justo en los estados que están en verde, ya se podría abrir y los estados que están en amarillo, ya empezamos con este proceso gradual de establecimiento de las condiciones físicas, los protocolos del filtro corresponsable sanitario, etcétera. Todo esto seguramente en pocas días o semanas lo vamos a reexplicar en preparación para los eventos de enero. Muy bien, los eventos de enero. Así es que en enero se prevé varios ajustes a lo que es la educación y las clases a distancia. Mientras tanto, pues nosotros nos mantenemos en casita, viendo Aprende en Casa, todavía en Ciudad de México es semáforo naranja, casi rojo, y las entidades, estados que están en verde, ya tienen un mes o tres semanas en verde y no han empezado las clases. Así es que, pues este es...